¡Hola a todos! Hoy vamos a jugar un juego. Tenemos que probar el animal. Escucha el sonido y probar el animal. ¿Ok? Vamos a jugar un juego en el cual tenemos que escuchar sonidos y adivinar de qué animal se trata. ¡Vamos! Tenemos que adivinar el animal antes de que se acabe el tiempo. ¡Vamos! Escucha el sonido y pregúntate. ¿Qué animal es este? A donkey. ¡Vamos! 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 Listen to this one. Listen. ¿Qué animal es este? ¡Vamos! 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 Ahora... ¡Vamos! ¿Qué animal es este? ¿Qué animal es este? ¿Qué es eso? Es un cat ¿Qué animal es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Now, listen to this sound ¿Sabes qué animal es esto? ¡Sí! ¡Es un chico! ¡Very good! Now, what animal is this? This is also very easy A rooster Listen Do you know what animal is this? It is... It is... It is... A sheep ¡Yay! 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 What animal is this animal? A rooster 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 ¿Qué es este animal? Es suena como un barco, pero no es un barco. Es un perro, una cabra. Escucha, esta es la última. Escucha, esta es la cabra. Escucha, esta es la cabra. Escucha, esta es la cabra. Muy bien. Excelente.